Cuba es una isla vibrante en el Caribe, es conocida por su cultura rica y su historia fascinante. Sin embargo, entre sus tradiciones y costumbres hay una serie de peculiaridades y comportamientos que pueden parecer extraños a los que nos visitan. Los cubanos, con su ingenio y creatividad, han desarrollado formas únicas de enfrentar los desafíos cotidianos, lo que a menudo da lugar a situaciones sorprendentes y a comportamientos poco convencionales. Desde la manera en que se celebra cualquier ocasión sin importar cuán pequeña sea, hasta sus innovadoras soluciones para resolver problemas en un entorno con recursos limitados. Cosas raras que hacen los cubanos reflejan su carácter resiliente y su sentido del humor. Así que en este video, mi gente, exploraremos algunas de estas excentricidades que definen la vida en la isla. Hola, mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Si es tu primera vez por acá y no me conocen, me presento. Mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cosas raras que hacemos nosotros los cubanos, que obviamente para nosotros es muy natural, es muy normal, pero quizás para ustedes que los están viendo, se siente raro o se ve raro. Así que quédate hasta el final de este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y si más muelas, pues vamos a comenzar con este video. Una de las cosas raras que hacemos aquí nosotros los cubanos es la malteada. Estoy hablando básicamente de la unión de la leche condensada con la malta. Yo no puedo explicarte lo rico que es eso. ¿Y por qué les digo que es algo raro? Porque muchísimos suscriptores que han venido acá, que he tenido la oportunidad de conocerlo, incluso amigos que no viven en Cuba, pues para ellos se les hace totalmente raro. O sea, yo les digo, ustedes no han probado la malteada en plan súper embullada para conversar sobre ese tema porque es riquísima y me dicen, no, ¿qué cosa es eso? Y les explico y dicen, no, yo nunca he probado eso. Ahora, esto es, sí, una bebida bastante dulce por la misma leche condensada, pero no te vas a arrepentir cuando la pruebas. Es extremadamente rica. Y cada vez que voy a un restaurante, a alguna cafetería, que la tengan, sí o sí, siempre la pido. Ahora, cuando nosotros fuimos a Trinidad, el viaje de Trinidad, ahí hay una casa de la cerveza y ahí también estaban vendiendo malteada. Sin embargo, la unión que estaban haciendo era de leche condensada con tu cola, que es una bebida, es como decir la Coca-Cola cubano, algo así. No sabía mal, pero qué va. Como la malta y la leche condensada, caballeros, tienen que probarla cuando vengan acá a Cuba. Y por eso es que les comento que es una de las cosas raras que hacemos los cubanos, pero bueno, que para nosotros no es nada raro, es totalmente normal. Miren quién viene por ahí. La cojín fragante en la calle. Yo desde ahí haciéndote así. Yo vengo desde ahí haciéndote así. Mami, eso es para luego, qué bien. El día de hoy estamos en casa de Inesita, que nos pasen las uñas por aquí. Estábamos hablando de cosas raras que hacemos nosotros los cubanos. Un sinfín de cosas raras. Yo creo que una de las cosas raras que hacemos es mezclar el café con el chicharro. Bueno, menos. Pero no solamente es el chicharro. Pero te voy a poner esto por acá. No solamente es el chicharro, también está el chicharro, tengo que mencionar que también está el palmeche. El que no sepa qué cosa es el palmeche, bueno, las palmas salen unas bolas rojas así, esperan que se secan, lo mueren y lo lian con 50% de café, 40% de chicharro y 1% de café. Que creanme, señores, que han habido muchas accidentes explotando cafeteras. Es horrible, es horrible. Y el sabor, bueno, qué les puedo decir. Yo les puedo decir. Y eso que el cubano es bastante cafetero en general. Los cubanos en general son bastante cafeteros. Le gusta el café en la mañana, en la tarde, en la noche, en todos lados. Te digo, aquí tengo mi trajito de café. ¿Pero este es café o la o café? No, vamos a recerpar los derechos de su nombre. Nada, estuve recibiendo un supermás que me mandaron un café, la llave, caballero. Ay, la llave, la llave, la llave. Es que no tiene la llave. Así que, caballero, déjenme ahí abajo en los comentarios si ustedes en su país mezclan el café con chicharro. Yo creo que eso es en cubo, no, la locura eso es en cubo nada más. Una de las cosas raras que nosotros los cubanos hacemos, específicamente las mujeres cubanas, y bueno, algunos hombres también, no voy a negar, no voy a negar que algunos hombres también. Y es que cuando las mujeres se pintan el pelo de, o sea, se hacen rayitos, iluminaciones, balayeres, todas las pilas de cosas que hay, es que para matizarnos el pelo y que no encontremos champú o un tinte, específicamente para eso, pues lo que nosotros nos echamos es violeta genciana en la cabeza, o sea, un poquito que se le echa al agua y el pelo te queda matizado. Yo misma ayer me hice como estas iluminaciones en el pelo y cuando ya se me acabe como el matizador y tal, pues lo que me voy a echar es violeta genciana, caballero, porque no voy a gastar más dinero en nada de eso. Y aparte, eso te dura aproximadamente como un mes y medio. Se te va aclarando, 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 y después tú te echas mal porque la pelota genciana es útil y sin nada más. Díganme ustedes en los comentarios si conocían esta técnica. No se lo van a decir a ninguna peluquera, ustedes dejalo en sus casas. Algo súper, súper raro es encontrar en una cafetería estatal, porque la mayoría es estatal, que vendan condones. Sí, caballero, o sea, está el menú y te ponen pan con mayonesa, pan con mantequilla, refresco, jugo, lo que sea, lo que sea, y al final te ponen condones a tantos precios. A día de hoy ya eso no se ve porque hasta los condones están perdidos aquí en Cuba y cuando los venden están muy caros, pero antes en las cafeterías te los encontraba muchísimo, muchísimo. Y eso me da una gracia en plan, ok, come, disfruta la comida, pero también llévate unos condones, protégete, protégete, pero súper cómico. Yo creo que aquí en Cuba es uno de los países en donde se te rompe algo y tú haces todo lo posible por arreglarlo. Les pongo un ejemplo, en casa de mi mamá hay un arte panda, es un televisor que a ella se lo dieron en el trabajo, en aquel entonces cuando ella fue destacada y no sé qué. Bueno, no se lo dieron porque al final eso tienes que pagarlo por plazo y esas historias. Si ustedes quieren que haya hablado de la historia de eso, del tabaco, como digo yo, pues déjenlo abajo en los comentarios para que se entren del chisme. Pero bueno, el caso es que ese televisor se lo dieron a ella en el trabajo y yo estaba en cuarto grado. No se me olvide porque antes se usaba muchísimo que los niños se tiraran fotos con televisores, con teléfono y todo eso porque era algo súper novedoso acá en Cuba. Entonces ese televisor se ha roto 500 veces, caballero, y las 500 veces se ha ido a arreglar. Eso no se bota y posiblemente se vuelva a fastidiar, se vuelva a romper y se va a volver a arreglar. Porque aquí en Cuba es así, todo se arregla, lo mismo un ventilador, que una cocina, que un... Bueno, los mismos amendrones, que no se vayan lejos. La capucha de los amendrones es de los típicos amendrones de los carros clásicos, pero adentro, no, adentro tú te puedes encontrar lo mismo de un Lada, de un Moscovi, de un motor de no sé qué, o sea, de todo. Entonces, una de las cosas que también hacemos muchísimo aquí los cubanos y lo vemos demasiado normal, es que arreglamos y remendamos todo. Ah, también me acuerdo que mi abuela, yo le decía, la señora esparadrapo, porque ella le ponía esparadrapo a todo lo que se rompía en la casa. Y nosotros teníamos un ventilador de estos órbitas, por aquí les va a aparecer una foto para que ustedes sepan cuál es lo que yo les digo. Bueno, ese ventilador caminaba junto contigo y ese ventilador se rompió unas cuantas veces. Y esas mismas cuantas veces mi abuela le ponía esparadrapo por todos lados, en la misma cabeza para que girara, después nos giró más y ella lo puso fijo y lo puso esparadrapo, en fin, que buscamos siempre la alternativa de reparar esos productos que nosotros tenemos en casa, porque tirar las cosas así como se ve, no sé, en los Estados Unidos, por ejemplo, tirar las cosas a la basura casi nuevas, eso aquí no funciona, no funciona, de hecho, por la basura te puedes encontrar a veces tablas y madera que están buenas por alguna parte y la gente la recoge y la reparan, dime algo, es así. Una de las cuestiones que nosotros hacemos es que guardamos los perfumes vacíos y les explico por qué. El problema es que hay muchísimas personas que pasan caminando por las calles, perdón, caminan cantidad, por cierto, comprando pomos vacíos de perfume, o sea, por esos pomos que ya tú cuando se te acabe el perfume, en vez de botarlos los acumula y cuando pasan ese comprador, perdón, pues te dan 10 pesos, 20 pesos, en dependencia del perfume que sea, pero no solo los perfumes vacíos nosotros coleccionamos, no, nosotros también guardamos muchísimo las habas, una dentro de la otra, lo mismo para los mandados, para hacer cualquier cosa, o sea, nosotros salimos acá con un cubano y siempre ando con una java en la cartera, porque tú no sabes que te puedes encontrar por las calles, o sea, hay un dicho que dice, un cubano que se respete tiene que tener una java en la cartera, es comiquísimo, pero además de eso, nosotros coleccionamos, bueno, muchísimas otras cosas, también los pomos de cristal, en plan los de garbanzo, los de mayonesa, para reembasar ahí otras cosas, o sea, por ejemplo, el café, la sal, el azúcar, de todo, y ahí yo les voy a mostrar los que yo tengo reembasado, porque como cubana, muy buena cubana, también tengo muchísimas colecciones de todos esos pomos, de hecho, los pomos de agua de la casa son de yogur de la Mipime, Bueno, ya estoy ya aquí en la casa, así que seguimos con las cosas raras desde acá, y otra de las muy raras que hacemos nosotros los cubanos muchísimo, es que cuando se te rompen las chancletas, sobre todo las de MTDO, pues eso no se bota, obviamente, eso se le pone un clavo atravesado, por ejemplo, esta chancleta, déjenme acercarme para que ustedes me puedan ver, esta chancleta, acá, esto se le pone, esto lo que está es rajado aquí, pero para ponerle el ejemplo, que es como nosotros lo hacemos, ponemos la chancleta acá, y con un clavo, un alambre, una puntilla, o cualquier cosa, lo que se encuentre por ahí, pues se lo atraviesas por aquí, así, para que no se salga la chancleta, y mira, esta chancleta dura, unos meses más, me está perreando por la calle. Otra de las cosas que hacemos mucho, es que cuando se acaba la pasta de dientes, nosotros la exprimimos hasta el último momento, y cuando ya no sale más, eso no se bota, no, eso se corta y se abre, y uno raspa como el cepillo por el tubo de pasta para utilizar lo que quede, pero lo que quede. Así que cuando ya se acaba definitivamente la pasta de dientes, lo que hacemos es lavarnos la boca, lavarnos los dientes, ya sea con sal, con bicarbonato, con jabón, incluso yo también he escuchado, y eso me acuerdo, porque eso sí, desde muy pequeña yo lo hice, hubo una vez, bueno, una vez no, hubo varias veces que nosotros en la casa nos quedamos sin pasta de dientes, y estuvimos como dos días, o incluso tres días, utilizando esto, lavándonos los dientes con sal y bicarbonato, o sea, o con sal o con bicarbonato, déjenme decirles, y eso acá los cubanos, pues, es raro, es raro, ahora en la actualidad no creo que muchas personas lo hagan, pero díganme si en su país ustedes han hecho eso, o si habían escuchado otras veces hacer esto acá en Cuba. Si hay algo que le gusta hacer al cubano, sobre todo a las cubanas, que le encanta limpiar, el limpiadero y toda la cosa, es echar bastante agua para la calle, y yo creo que eso solo se ve aquí en Cuba. Y adicional a eso, otra cosa que nosotros hacemos, es que limpiamos con palo de trapear, cuando no se tiene palo de trapear, con el mismo palo de la escoba, aquí como ustedes pueden ver, con una frazada de piso, que es esta de acá, que cuando tú tienes una ropa que ya tiene varios ciclos de vida, y que ya no sirve para más nada, pues esa tú también la coges para trapear el piso, para limpiar el piso, y con un cubito. O sea, tú tienes que embarrarte las manos con el agua, exprimir la colcha y limpiar. O tirar bastante agua, porque aquí en Cuba se tira bastante agua, y con el Aragán sacas todo el agua y pasas la frazada y listo, tienes la casa impecable. Díganme en los comentarios si en tu país también la gente le gusta tirar agua, o cómo limpia. Si en Europa la gente, como el piso, la mayoría de los pisos son de madera y tal, la gente lo que hacen es o aspirar, que también utilizan muchas alfombras, o tienen un cubo con un trapeador específico que no tienes que embarrarte las manos para nada, tú mismo haces así, pa, 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 y exprimes y listo. Que déjenme decirles que con el lío este de las Mipimes acá en Cuba, que venden de todo, pues ya hay varias Mipimes que se dedican a vender aseo, que tienen ese tipo de cubos y de palos para trapear el piso, así como estos que les estoy comentando. Pero la mayoría lo que hace es comprar su colchita, su palito de trapeo o de escoba, y su cubito para el agua. Déjenme decirles que yo en este cabello que ustedes ven aquí, que se nota y se ve bastante cuidado, yo me hice millones de inventos. Y una de las cosas que hice es echarle pastillas anticonceptivas al shampoo. Luego, hablando con mis amistades y con muchas más personas, me di cuenta de que yo no era la única. Había gente también que le echaba pastillas anticonceptivas al shampoo, y esa es una de las cosas que también hacemos, sobre todo las mujeres, para que nos crezca más el pelo, más rápido y tal. Que si eso funciona o no, yo no supe, yo no sé, pero yo le echaba al shampoo las pastillas anticonceptivas, y también le echaba cebolla y todo eso. Y ahora, adicional a esto, quiero decirles que a lo que es el detergente, le echamos agua para que dure más. Y les voy a poner un ejemplo del mío que yo tengo acá en la casa, es este que está acá, que es de limón, y es puro. ¿Ustedes ven lo que falta aquí? Le voy a ponerlo por aquí. ¿Ustedes ven lo que falta aquí? Pues ese poquito yo lo eché en este que está aquí, que es el que yo utilizo para fregar, es este. Y todo lo demás lo que tiene es agua. Es una cosa que nosotros no podemos fregar así con eso puro. Nosotros tenemos que echarle agua, como mismo le echamos agua a la sopa, también le echamos agua al detergente, y también le echamos agua al shampoo, y a veces al acondicionado. Ya yo eso no lo hago, yo lo que hago es un tilincín, y ahí me tiene que durar, ya tú sabes. Porque aquí eso sí, nosotros ahorramos cantidad. Y, pero sí, muchísimas veces yo lo hice, incluso mi mamá también lo hace, a día de hoy es que le echa agua al shampoo, y bastante. Hablando de mi mamá, ella me contaba mucho cuando estaba becada, que las personas, las jóvenes, se planchaban el pelo de una manera muy peculiar y particular. Antes no existían las planchas como ahora. Antes lo que existía para estirarse el pelo era el peine caliente. Por acá se lo voy a poner para que ustedes sepan qué cosa era el peine caliente. Que si te quemaba el cráneo, eso me acuerdo que mi abuela una vez me lo pasó cuando era chiquita. Eso era el peine, o era un peine específico de hierro. Tú lo ponías en la candela, a que se quemara, no sé qué, y eso sí lo pasabas por el pelo, y luego te echaban una grasa, que mi abuela decía la grasa de camión. Todos esos inventos acá en Cuba, cosas raras que nosotros hacemos acá en Cuba. Pero bueno, a lo que voy, es que siempre a la gente le ha gustado tener el pelo como estirado, y ahora antes no existía como la cultura esta del pelo rizado, del pelo afro, los cuidados y tal. Entonces, como no había plancha, la gente lo que hacía era la plancha de planchar la ropa, escuchen esto, déjenme ponerme esto aquí para poder explicarles bien. La plancha de planchar la ropa, ubíquense, la mesa, ya ponían como una frazada o alguna tela debajo, acá, y con la plancha de planchar la ropa, se planchaban el pelo, para que así pudieran tener el pelo estirado. Déjenme decirle que mi mamá hizo mucho eso, y sobre todo eso se veía en las becas, cuando la gente estaba becada, pues la gente hacía eso para salir a la recreación, para salir de fiesta, y ya tú sabes, todas esas cosas. Ahora, ¿cómo tú mantenías ese pelo así estirado toda la semana? Bueno, aquí se usa mucho hacerse el torniquete, mucha gente le llaman el huevito, que el torniquete es con los rolos de papel sanitario, cuando se acaba el papel sanitario, eso no se bota, eso se coge como rolo, y tú te lo pones los rolos que tú quieras, dos, tres, cuatro rolos, te los pones con unos ganchos, y luego el resto del pelo, tú te vas dando vuelta con un cepillo, te pones un pañuelo, tal cual como lo tengo puesto yo, un pañuelo, y duermes con eso, y así es como toda la semana, se te mantiene el pelo estirado. Ahora, hay mucha gente que no se pone los rolos, sino como que se hace en el huevito, que es ese mismo torniquete, pero sin los rolos de papel sanitario, es una historia, porque no todo el mundo lo sabe hacer, es porque tienes que estirarte, yo me lo hago, me divido el pelo a la mitad, ahora esta parte la peino bien con un cepillo, y me la voy dando la vuelta, me voy aguantando la mano, me pongo los ganchos, y tal, y así todo, todo, hasta que queda como un huevito, literal, te pones el pañuelo, para que duermas con él, y a la mañana siguiente, tienes el pelo, mira, lista, para la pista, lista para la pista, y también, habían personas, que les gustaba, tener el pelo rizado, o hondiado, y la manera más rápida de hacerlo, o más económica, y más eficaz, eran los famosos papelillos, sí caballero, los famosos papelillos, eran muy cómicos, porque era una hoja, tú lo arrancabas, o sea, tú dividías la hoja en varias partes, los torcías, miren, acá les voy a mostrar, cómo es que se hacen los papelillos, la gente primeramente, se lava la cabeza, y con el pelo mojado, bien desenredado, tú coges un papel, y lo que haces es, hacerle, como así, me río, porque una vez, se me enredó muchísimo el pelo, con el lío de los papelillos, te haces así, pones el papel así, y coges un poquito de pelo, y lo enrollas, lo enrollas, pa, 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 y estas puntas que quedaron aquí, tú las unes aquí, miren, algo así queda, así, y te acuestas toda la noche, con esa cantidad, o sea, con esos papelillos, en toda la cabeza, hay gente que se lo hacía en toda la cabeza, o simplemente se hacían una cola de caballo, y en el pelo de atrás, se ponían los papelillos, pero oye, quedaba súper bien, súper bien, y, 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 la cantidad de cosas raras que tenemos aquí en Cuba, que me faltaron muchísimas, pues sí, si eres cubano, deja ahí abajo en los comentarios, que otra cosa rara nosotros hacemos acá en Cuba, si eres turista, y has visitado a Cuba, qué fue lo que más te sorprendió, déjalo ahí abajo también en los comentarios, y nada mi gente, espero que este videíto les haya re que te gustado, si es así, déjalo también ahí abajo en los comentarios, recuerda regalarme tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, y que nos vemos en un próximo videíto, hasta entonces, bye, chau, chau, chau. chau. chau.